Y como yo les había dicho, seguimos con las historias de amor y otra historia que protagonizaron Gisela Álvarez Tomás y Javier Zúñiga González, bueno pues fue la que se vivió en la iglesia de San Pedro y San Pablo cuando frente al altar dijeron, sí quiero. Aceptaron estar juntos para toda la vida y realmente fue un momento muy muy especial, rodeado de sus padres, sus hermanos y todos sus seres queridos y realmente, bueno pues esta gente que estuvo ahí compartió la felicidad de este, bueno pues inicio de una nueva familia. Ellos son Gisela Álvarez Tomás y Javier Zúñiga, una linda historia de amor. Amén. 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 Amén.